...tandilenses y gente que ha venido de la zona, lo cual habla muy bien de este emprendimiento del Ministerio. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a saludar aquí a Juan Urraco, tandilense él, pero Director Nacional de Formación Cultural y Máximo Jacobi, Director Nacional de Economía Creativa. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, un gusto estar acá, Claudio. ¿Qué responsabilidad? Digo, lo decía, se lo decía recién en la pausa como anfitrión de todo esto. Sí, bueno, es un desafío, ¿no? Cada uno que uno emprende y cuando lo es en tu ciudad y con instituciones de las cuales también uno conoce y forma parte, el desafío se hace doble. Pero bueno, los números nos han acompañado, así que estamos muy contentos con el nivel de inscripción y con que haya habido cedores culturales de la ciudad y de toda la región que estén participando en todos estos espacios, así que muy satisfecho. Nos tenés que explicar qué es el Campus Cultural, en qué consiste y qué actividades se desarrollan. El Campus Cultural es una oferta de distintas herramientas de capacitación que vienen promocionándose desde el Ministerio de Cultura, de distintas áreas, solo que en este formato se están ofreciendo de forma como sistemática, complementaria y en territorio. Lo importante de esto es que no es un diseño curricular que anda por el país y se reproduce de la misma manera, sino que hay toda una bajada y un diálogo con los actores protagonistas del sector cultural desde los cuales se adaptan esos contenidos, esas metodologías, porque es un proceso de formación que creemos que debe ser particular y singular y acompañar los desafíos propios de los ecosistemas culturales locales, de los municipios, bueno, en este caso de la región. Bien, hablamos con Máximo, bueno, economía creativa. Cecilia, ya se le había gustado mucho esto, pero contanos un poco en qué consisten estas herramientas que vos brindás. Bueno, pasa esto, genera mucho revuelo la marca economía creativa, porque entendemos que es la forma en la que podemos trabajar para ver cómo la cultura tiene instancias de productividad. En general creemos que la cultura es solo un aparato de contención y de programación de espectáculos. En realidad es un área muy productiva y es un área en constante crecimiento. La creatividad es algo profundamente inclusivo. Todos, nadie carece de creatividad. Lo que hay es distintos tipos de talentos y formas de multiplicarlo y explorarlo. Pero la verdad es que todos tenemos condiciones creativas y en distintos contextos y en distintos espacios podemos hacer que esa creatividad nos genere un punto de vista distinto a lo que estábamos viendo y solucionar problemas en áreas no solo dentro de la cultura, sino fuera de la cultura. Como una cadena de valor de un área, qué sé yo, metalúrgica, un diseñador, un artista, un músico, puede aplicar su creatividad para solucionar problemas que quizás a veces cuando uno está muy metido en su propio campo no logra resolverlo. Eso finalmente es la economía creativa. La que tiene al talento como mayor insumo en tanto intangible. Máximo, desde tu dirección, que se generan talleres en estos campos culturales que van rotando por distintas partes del país y hoy nos tocó a Tandil. Sí, trabajamos en talleres y sobre todo en tutorías. Poder ver casos específicos para ayudar con nuestras herramientas, por un lado, y también para hacer un diagnóstico. Me parece que lo que también apuntaba Juan es que seguir pensando en políticas públicas nacionales definidas desde un solo centro, desde una centralidad que es Buenos Aires, para cubrir todas las problemáticas y condiciones del país es imposible. A nosotros nos sirve mucho para hacer un diagnóstico real de qué pasa en la provincia de Buenos Aires, qué pasa específicamente en Tandil, cuál es la relación con los pueblos cercanos, cómo es ese ecosistema donde están los agentes culturales, los creativos, los artistas, pero también está el público, que es parte para nosotros de esa escena cultural que puede seguir creciendo. ¿Cómo van adaptando, digamos, a las distintas realidades este programa, esto que ustedes tienen planteado, justamente para que no sea una bajada directamente, sino que, como bien dicen ustedes, pueda meterse, convivir, que haya firma? Desde las áreas específicas del Ministerio, nunca trabajamos de forma autónoma, ¿no? Siempre tratamos de vincularnos, en este caso participa la Universidad del Centro, que tiene un trabajo territorial muy fuerte, la Facultad de Arte y el municipio. En conjunto con ellos y con formadores y hacedores que ya vienen trabajando con el Ministerio de otras actividades, hacemos todo un trabajo de diagnóstico y definición metodológica, que es lo que hace que el campus hoy en Tandil sea de esta manera y no de otra, y que sea distinto al que sucedió en Pergamino hace dos semanas, o hace dos meses en Corrientes, o el que vendrá el próximo en Salta. Así que el trabajo colaborativo con los hacedores culturales locales, y sobre todo con las instituciones, tanto públicas como privadas del tercer sector, nosotros creemos que son todos los actores protagonistas del cambio, y en conjunto debemos enfrentar los desafíos de lo que es entender la cultura hoy, que poco tiene que ver entender la cultura desde las disciplinas artísticas, sino como bien decía Maxi, en un campo expandido, donde los interlocutores y los desafíos son múltiples. Y ese es un desafío que tenemos todos, quienes diseñamos las políticas públicas y quienes están interviniendo en esos procesos culturales, ya sean artísticos y creativos. Es como cómo generamos un entorno para que esa creatividad que es innata en el ser humano pueda desarrollarse. Maxi, desde la dirección a tu cargo, ¿qué es lo que se baja a Tandil? Bueno, se baja, me encanta decir algo, perdóname, dice, no bajamos, no bajamos, no bajamos, no bajamos. Sí, elevamos. La verdad es que, bueno, vamos a trabajar hoy a las de la tarde junto a los otros dos directores nacionales, en un gran encuentro para pensar categorías, mapeos y categorías. Entonces, finalmente es la herramienta para que uno pueda hacer una lectura de su contexto y generar ampliaciones de los proyectos o nuevos proyectos y soluciones. Te doy un ejemplo muy concreto. Nosotros organizamos el MICA, que es el Mercado de Industrias Creativas Argentinas. Lo que generamos son oportunidades, situaciones y oportunidades de negocios y contratación para bienes y servicios de la cultura. Y ahí trabajamos categorías. Decimos, bueno, el diseño, las artes, el teatro. Y después esas categorías empiezan a tener subdivisiones escénicas. Una cosa va a ser la danza, otra va a ser el teatro, la performance que entra y rompe. Bueno, la lectura sobre esos espacios donde uno finalmente trabaja y se desarrolla es un poco lo que queremos ver en un diagnóstico real, en cuál podría ser ese mapeo de la cultura y cuáles son las condiciones para que la cultura trabaje con otras áreas en Tandil y alrededores. Bueno, siempre uno de los problemas que tiene la cultura, sobre todo aquellos que trabajan de manera independiente, es justamente el sostenerse económicamente. ¿Hay herramientas que ustedes pueden compartir en este sentido como para, no sé si alentar, pero justamente para desarrollar la creatividad en este sentido? Sí, mirá, en Argentina el 2.5%, entre el 2, el punto 5 y el 3, el PBI, viene del sector cultural. Esto supone 400.000 empleos. Digo, son datos que desconocemos y estamos desconociendo en general los hacedores culturales, todo ese escenario que está vinculado a lo que se llamaban las industrias creativas y culturales, se llama la economía naranja en el mundo, y tiene que ver con eso, cuáles son las herramientas, que es lo que venimos a ofrecer un poco en este campo, que le permiten a ese hacedor cultural mirarse como emprendedor, como ese artista que trabaja en procesos creativos de la Facultad de Arte en Tandil y se pasa cuatro meses elaborando un proceso creativo y un espectáculo, luego tiene que pensar además en cómo sostenerse, cómo armar un circuito, cómo emprender y quiénes son los socios para eso permitirse llevar a cabo. Así que esa mirada, ese cambio de paradigma, que es algo reciente y bastante verde respecto a en Argentina, porque básicamente la formación, la educación formal no ha tomado todavía estos temas como materia de agenda, entonces bueno, el Estado ahí lo que está tratando es poner en agenda algo que es indispensable, por eso el campus también cierra con una clase magistral respecto de lo que son las nuevas audiencias y públicos, que es las nuevas tecnologías atraviesan esto, cómo los pensamos, cómo pensamos el otro. Este hacedor cultural muchas veces trabaja en solitario dentro de su oficina, con su grupo cerrado de creativos, y se olvida del entorno, del contexto o a quién está dirigiendo ese proyecto. La industria creativa o la mirada de la industria creativa tiene que ver con esto. ¿Cómo cambió eso? ¿Cómo cambian? ¿Cómo cambió y cómo están cambiando esos paradigmas? Porque están todavía en constante evolución. Hace un mes acaban de publicar desde el SINCA, que es el Sistema de Información Cultural, que es como el INDEC de la cultura, que depende del Ministerio, los resultados de la encuesta, y ahí nos hablan un cambio muy vertiginoso en los últimos tres años, que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Hace tres años, el 7% de la población consumía internet desde su casa con un ordenador, y ahora estamos en un 95%, que es de un aparato portátil, con 3G o 4G, que maneja un diálogo de contenidos culturales mucho más dinámico. Eso, que ha sido muy vertiginoso el cambio, a veces las estructuras o las políticas públicas no han acompañado esa celeridad. Me parece que esto es como el nivel de consumo ha cambiado, el otro se relaciona con lo cultural desde otro lado. Pensé, hay un dato que pasó en esa encuesta inadvertida, a mí me partió la cabeza. 9 de cada 10 personas, en los últimos 6 meses, consumieron por internet. Contra intuitivo, cuando todos creemos, voy a tener miedo de poner la tarjeta de crédito, yo no voy a pagar, no voy a comprar, esto todavía no está funcionando, 9 de cada 10, casi el 100% de distintos estadios sociales ya consumen internet. Con lo cual, cualquier tipo de distribución de la cultura no puede eludir ese punto. sea con e-commerce o no, lo que quiero decir es, la cabeza del público de esa audiencia ya ha cambiado. O la lectura también, ¿no? O la lectura. O sea, se lee en principio, en términos generales, que disminuyó el nivel de consumo de lectura y en realidad lo que creció muchísimo es la lectura en plataformas digitales, la manera de vincularse con esa lectura. Nada, son nuevos hábitos que tenemos que pensar a asimilar, a incorporar, porque son los desafíos con los que nos enfrentamos. Sí, sí. El tema de los consumos culturales a través de los medios, y cuando hablo de medios, hablo de los medios digitales también, que van, como decíamos, evolucionando, cambiando, ¿y hacia dónde van? Es una pregunta que no tiene la respuesta hoy, pero por ahí quería un pequeño análisis de ustedes. Digo, porque en los medios de comunicación pasa lo mismo que en la cultura, estamos en el cambio, pero no sabemos hacia dónde va a terminar ese cambio. Inevitablemente, la estética on demand está cambiando lo que nosotros conocíamos como un viejo sistema de medios. Creo que es una época muy rica en ese sentido. Yo lo vi a recién y ayer estábamos en un bar. La idea de la convivencia todavía del diario en papel y en la mesa al lado de la tablet, y que uno siga consumiendo un cable, pero a la vez tiene Netflix, y yo veo a mi hijo, que todavía no entiende el concepto de televisión, si no es, quiero ver Pepa a tal hora. Creo que más que una respuesta concreta, la respuesta es, estamos ante un cambio abismal, no sabemos qué va a pasar en el futuro, con lo cual la única certidumbre que tenemos es que hay un gran cambio, y que tenemos que prepararnos para ese cambio. Dejar de pensar en formas de instituciones tan sólidas que se vuelven vetustas, carreras que te forman para algo que ya no vas a trabajar, y pensar que inevitablemente en 20 años no sabemos cuál va a ser la estructura de los puestos de trabajo, y que tenemos que trabajar en conocimientos particulares o tan amplios para poder dar riendas a ese futuro. En ese sentido, la Argentina tiene muchísimo, porque es un país con muchísima tradición en creación de contenidos y en soluciones creativas. Lo nuestro es ahora cargos dentro de un ministerio que trabajan sobre algo que viene pasando hace mucho tiempo. Y el consumo, digamos, de los productos culturales, no sé, hablamos de una obra de arte, hablamos de los chicos que hacen música, hablamos de teatro, ¿cómo tienen que ir ustedes acompañando también a esas generaciones que, bueno, antes el escenario del teatro era el retablo y hoy por ahí es el celular, por ejemplo, ¿cómo se acompaña? Mirá, ahí hay una tensión que aparece, sobre todo en las gestiones municipales y provinciales, verso el hacedor cultural, que tiene que ver que las políticas públicas estatales se siguen pensando en relación a las infraestructuras. Uno cuando se junta con secretarios de cultura de los municipios o de las provincias y pregunta qué es el hacer cultural, te empiezan a enumerar los edificios que tienen. Cuando en realidad las artes escénicas, las artes vivas, performáticas, lo que suceden o escapan precisamente son esos edificios, que además lo que hacen es generar una distancia entre el público y el usuario, que es un transeúnte del espacio público, al cual lo cultural lo tiene que intervenir, interpelar, casi incluso sin pedir permiso. Entonces ese vínculo, esa relación, a veces lo idilicio y lo estructural, desde los cuales algunas gestiones se encargan o están obsesionados, va en contracorriente de lo que está sucediendo en la escena cultural como mucho más expansiva, permeable, me parece que es como el lugar del usuario, vos hablabas hoy de los medios de comunicación, es quien hoy toma la decisión y el control absoluto de cada segundo distante de lo que quiere o no consumir. Y si nosotros no ofrecemos esa plataforma o ese espacio para que ese sujeto pueda seguir por sí mismo, vamos probablemente a fracasar. Ya esa invitación más conductista hacia invitar a consumir una experiencia artística cultural, creo que es un paradigma que caducó y que los jóvenes y las nuevas generaciones están buscando nuevos formatos en ese sentido. Bueno, ¿cómo continúa el campus? ¿Cómo continúa en el día de hoy? Ahora mismo está sucediendo el aula de gestión cultural, que está colapsado de gente, estábamos muy contentos, venimos de ahí. A las dos de la tarde comienza el aula de gestión cultural, industrias creativas, de los cuales vamos a estar hablando muchos de estos temas que estuvimos ahora hablando contigo. Y después, nada, mañana y el día jueves está lleno de actividades vinculadas a promoción de la lectura, va a haber capacitación en el Instituto Nacional de la Música para músicos. Sabemos que también la región es muy fuerte en ese sector, por lo tanto invitamos a todos a vincularse a estas actividades. Y cada día a las 5 de la tarde están los estrenos del programa Escena Pública, que es un programa que aquí ya han estado algunas de las autoridades de la universidad hablando. Los resultados de ese proceso de incubación artística se estrenan en el contexto del campus, hoy a las 5 de la tarde en la Glorieta de la Plaza hay una de las intervenciones, y mañana y el jueves también en el Centro Cultural Universitario. Y cerramos con el jueves, que creo que vamos a tener la presencia del Ministro y del Secretario, y vamos a hacer el cierre del campus con esta Masterclass vinculada a las audiencias y públicos. Qué bueno, la verdad que es una muy buena propuesta durante toda esta semana, o casi toda la semana aquí en la ciudad de Tandil. Yo les agradezco mucho, Juan, muchas gracias. Gracias a vos, Claudio. ¿Ya te quedás hasta el final acá? Sí, por supuesto. Bien.